Hola, mi nombre es Jerónimo Baca Sandoval, estoy en sexto 1 y mi edad es 11 años. Me da emoción de saber que ahorita viene el ministro, a ver si nos traen las tablas. Venimos a hacer una entrega muy importante de computadores para educar. Ministro, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Hola. Hola, campeón. Muy feliz de estar hoy en Villajarzón, estar en el Putumayo, una zona de paz, una zona donde es fundamental cada día seguir construyendo educación con tecnología. Motivo de honor, de satisfacción, ser anfitriones del desarrollo de esta agenda ministerial, liderada por el doctor David Luna, ministro de las tecnologías. Es importante recordar la historia, Putumayo viene de 14 niños por computador a 4 niños por computador. Eso es un avance enorme, casi que el Putumayo es modelo a nivel nacional, porque el promedio está en 6 niños por computador. Esta está cargada, tiene contenidos, o sea que está funcionando, si está funcionando tomémonos una selfie. Con las tablas que nos va a dar el ministerio, yo espero poder así investigar cosas, saber qué hay de nuevo y divertirme mucho. Tiene cámara frontal, ahí está, listo. Una, dos, tres. Muestra a ver cómo quedó. Me quedó cortada la nariz. El compromiso del gobierno Santos de entregarle a todos los maestros del departamento un terminal, un portátil, una tableta totalmente gratis, comprometiéndonos para los próximos años en lograr entregar más de 24.000. Las entregas que queremos hacer en los próximos meses, casi que del orden de 25.000 por parte nuestra, y de un poco más de 15.000 por parte de la gobernación y de los municipios, podemos llegar a la cifra de dos por uno. En algunos municipios, logrando cifras de uno a uno. Bueno, ya terminamos nuestra jornada hoy en Villagarzón, Putumayo. Muy felices de haber estado hoy acá. Trajimos tecnología, mejoramos la conectividad, y lo más importante, estamos abriendo oportunidades para el futuro de nuestros jóvenes. Tenemos un compromiso muy grande que es volver a muchos otros municipios, al Valle de Simondoy, a Ahorito, a Puerto Leguizamo. Esperamos hacerlo pronto. Desde Mintica hacemos posible lo que parecía imposible. Lo hacemos de corazón. Gracias. 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 Gracias.